Inicio de este espacio de noticias ya está con nosotros Ana María Castro, ella es candidata a diputada local por el distrito 17 encabezando los partidos del PRI-PAN-PRD. Mi estimada Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días Jesús, ¿cómo estás? Bienvenida, si le escucho un poquito ya la voz ahí medio cansadita, ¿no? Pues mira, pues toda la campaña, pero muy padre la verdad, vale mucho la pena, una experiencia muy bonita, he aprendido que con trabajo pues se puede lograr cualquier objetivo. Eres la única que anda haciendo campaña ahí en el distrito, ¿cómo está el rollo? Pues mira, yo no me he topado a nadie, muy contenta, ningún día me he topado a nadie, entonces pues... Pero tú sigues bien enfocada en tu chamba, ¿no? Sí, hasta el último día de la campaña, porque yo a mi equipo y a toda la gente que visito les digo, esto se gana hasta que se gana, que es el día de la elección, pero trabajando desde ahorita y desde mucho tiempo antes y claro que sí, los siguientes tres años también. Te hemos visto con organizaciones, en tianguis, en colonias, visitando casa por casa, un trabajo arduo, Manuela. Sí, la verdad que sí, pero decirte Jesús que me he recorrido el distrito de pies a cabeza, son 40 días, no es mucho tiempo, pero son 24 horas por día y las 24, mira, las estamos aprovechando al máximo. Hay mucha energía y pues gracias a Dios que nos ha ido muy bien, cada vez se suma más gente, cuando voy una vez a la colonia, pues ya se suma la gente y luego otra vez que vuelvo, oye, pues volviste tan rápido y más gente y más gente y eso es bien padre porque esto motiva, ¿no? A mí lo que me mueve es el servicio a la comunidad y... Y no eres nueva. Y así es. Ni eres improvisada tampoco. Mira, es lo que yo le digo a la gente, lo primero que me dicen es, oye, este, pues que no, uno, me dicen que no conocen a su diputada local, dos, que si voy a volver y tres, que si voy a cumplir. Y yo les digo, es bien fácil saber cuándo alguien va a cumplir o no. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a cumplir es alguien que tiene que estar en el servicio de la comunidad desde mucho tiempo antes y así es mi caso. Yo tengo mucho tiempo en el servicio de la comunidad, tengo una fundación, una organización, años antes, entonces a mí sí me importa lo que pase en Cajeme. Entonces en mi caso no es un tema de 40 días, sino va a ser un tema de un trabajo a largo plazo de muchos años atrás, de muchos años que vienen y mucha visión de futuro, pero sobre todo poner el ejemplo en el Congreso del Estado. A ver, vamos a poner el ejemplo con propuestas. ¿Qué traemos, mi estimada Ana María? Cinco, son cinco temas. El primero, seguridad. Segundo, infraestructura. Tercero, drenajes. Cuarto, educación. Y quinto, reactivación económica. Decirlos está fácil, Ana María. ¿En qué consiste? Eso, exactamente. Eso es el qué, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Etiquetando presupuesto con un presupuesto consciente y sensible de acuerdo a las necesidades del distrito. ¿Y a qué voy con esto? Estos cinco temas son las prioridades de todo el municipio, es la verdad. Pero realmente en cada colonia se necesitan unos más que otros. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Etiquetar recursos en lo específico para cada colonia, pero para poderlo hacer tienes que conocer el distrito. Así que yo te digo, mira, quienes no han ido, quienes no han visitado, quienes no han recorrido el distrito, pues yo desde ahorita te digo que a los que no han ido, pues va a ser un fracaso. Entonces, necesitamos llegar gente que sí, que sí recorrimos el distrito, que sí lo conocemos, que vamos a poder priorizar los distintos temas en cada colonia, pero también que vamos a saber hacer equipo para poder traer resultados a KGM. Oye, ¿y quién es Ana María Castro? Para que nos comentes, yo sé que eres una estudiante egresada del TEC de Monterrey, yo sé que eres una chava muy activa, que has organizado muchos eventos no lucrativos, en beneficio de la sociedad, pero platícanos más a fondo quién es Ana María Castro. Pues mira, soy arquitecta de profesión, estudié con becas, con apoyos, tengo un diplomado en políticas públicas de juventud, otro en administración pública, le entiendo y conozco bien del proceso legislativo. ¿Qué te digo? Pues vengo de una familia trabajadora, soy trabajadora, tengo mucho tiempo no solamente trabajando en mi organización, en mi fundación, sino también trabajé en su momento para el sector educativo. Siempre me ha gustado el tema de la filantropía, o sea, de ayudar, ¿no? Y lo he hecho en distintas asociaciones con amigos, con compañeros de la escuela, con amigos que, con empresarios también, para poder aportar a la comunidad. ¿Qué te digo? ¿Qué me gusta hacer? Siempre me ha gustado mucho correr, mira, siempre también. Y estás linchada, ¿no Ana María? Sí, pues soy la caneta. ¿Cuántos años tienen? Híjole, pues no me toca vacunar. Todavía. Yo ya pensando en vacunación, yo dije que no te tengo que vacunar. Pero ¿cuántos tienes? Pues mira, soy la candidata más joven de todo el estado. Sí, 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 evidentemente. Y soy la única de 30 o menor. Entonces este año yo me registré de 29, cumplí 30. Y la verdad, no estoy tan chava, ¿no? Pero la realidad es que los jóvenes no le entran a esto. No, ¿qué le van a entrar? ¿Tú por qué si le entras a ver? Porque necesitamos, mira, yo quiero vivir aquí, yo quiero tener mis hijos aquí, yo me quiero casar aquí. Y la verdad es que tenemos que hacer algo porque, mira, yo ahorita lo veo, hay gente que está, como el caso del Distrito 17, con cero recursos que se bajaron en tres años. Pues ya, oiga, si ya no quiere trabajar y se quiere quedar viendo en su casa la Rosa de Guadalupe, que nos dé chance a quienes sí queremos entrarle, ¿no? Entonces, pues tenemos que, las nuevas generaciones, pues ir a buscar eso para hacer el cambio, porque si no, no vamos a ver un KGM instinto. Y ahí sí, ¿cómo le vamos a hacer? Mira, Ana María, para llegar a ser candidato, o se dice, o se decía en aquel entonces, que tenías que tener un partido político. Detrás de Ana María Castro, ¿quién está? Pues mira, pues yo, nadie, no hay nadie, pero sí te digo, sí ha sido difícil, esa es la verdad. Hoy con la alianza PRI-PAN-PRD existió y hay una coyuntura bien importante porque también estos tres partidos entendieron y asumieron que era necesario buscar a la sociedad civil y buscar perfiles distintos para poder entrarle. Pues en mi caso fue así. Yo no milito en el PRI, sin embargo, comulgo más con una ideología que PRI, que la de otro partido, te lo tengo que decir. Pero nunca he militado en el PRI, fui regidora en representación del PRI, pero nunca milité en el PRI. Sin embargo, ahora que me invitan a participar, sí fue un gran reto, porque también el no tener una adhesión a un partido como tal, pues es difícil, porque no tienes esa militancia partidista. Sin embargo, pues la verdad es que yo creo que no solamente me he ganado a la gente, sino también a los PRIistas y a los PANistas y a los PRDistas. Pero, ¿sabes cómo? Con trabajo. Yo creo que hacia afuera dijeron, pues ya, hombre, ¿cómo le hacemos si se la pasa chambeando esta muchacha? Y yo creo que de eso va. Y sí es importante que existan candidaturas desde la sociedad civil, pero es bien difícil hacer que la gente participe. Por eso yo les digo, hay que entrarle a esto. Oye, y por cierto, ¿te has topado con mucha negativa? Fíjate que no, fíjate que no me ha pasado, pero sí la gente... Te hablo específicamente al tema del proceso electoral, no hacia ti. Sí, no. Ah, bueno, con un abstencionismo... No, sí, sí, porque a lo que... a mí me ha tocado platicar con algunas... No, ya, de política, no me hables nada, Jesús, por favor. Sí, mira, la verdad es que sí, sobre todo... Yo ayer en algunas colonias les decía, esta colonia no va a votar, necesitamos que vayan a votar. Entonces, sí, un abstencionismo de decir, no, es que yo tengo mucho tiempo que no voto porque todos son iguales, todos son lo mismo. Entonces, siempre son los mismos. Entonces, yo cuando me dicen eso les digo, oiga, pues no, yo soy una cara nueva. Yo no tengo cola que me pisen, yo no tengo promesas incumplidas. Deme la oportunidad y vaya a votar. Y ahí es cuando ya empieza, bueno, pues a ver qué traes, qué propones, a ver, mi hijita, bueno, pues... Y ya, ¿no? Y ya van abriendo un poquito más la puerta, ¿no? Entonces, pues ahí ya es cuando nos metemos. Entonces, pero sí, sí es importante, pero yo les digo, normalmente quienes no van a votar muchas veces es alguien que siempre paga su agua, que siempre paga sus placas, que siempre paga su predial, que siempre que tiene un trabajo, que tiene que estar pagando su casa poco a poco, su carro y se divorcia el gobierno. Dice, yo sigo con mi vida, mi trabajo y no me quito y gobierno, no te metas conmigo. Pero tenemos que cambiar eso, o sea, a ver, ¿por qué estamos así como sociedad? ¿Por qué está así la ciudad? Porque no estamos haciendo que la gente que está en el gobierno venga y rinda cuentas. Claro. Entonces, yo sí voy a rendir cuentas. Es importante. Quienes trabajamos y quienes hemos trabajado, sabemos que lo más importante en un trabajo son dos cosas. Rendir cuentas y dar resultados. Totalmente. Y si no, cámbiate de trabajo. Para atrás de los líderes. Ana María, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Muchas gracias, Ana María Castro Monzón. Les pido que sí, qué bueno que lo dices, Jesús, que me busquen en las redes sociales, que me den la oportunidad, cinco minutos y que vean para atrás en mi trayectoria, en mi vida y que digan, bueno, pues entonces sí vale la pena porque esto no es de 40 días, es de muchos años atrás y que también vean a las demás candidatas y pues ya si ven que no hay nada, pues es lo que va a haber los siguientes tres años. Bueno, estás pensando ya en los cierres, ¿no? Me imagino. Sí, ya estamos cerrando en muchas colonias, estos días siguientes vienen cierres. Ayer hubo un presierre en la URBI, nos fue súper bien, muy contenta y sí, ya estamos cerrando, estamos cerrando con todo, pero el trabajo sigue igual, esa es la estrategia, no hay más, trabajo, 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 y esto no se gana hasta el 6 de junio y el 7 de junio, con el favor de Dios, vamos a estar trabajando por el Distrito 17. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa, Ana María Castro estuvo con nosotros, ella es candidata a diputada local por el Distrito 17, con sede aquí en el municipio de Cajeme. Y PRD, pausa.